Saludos, existe un aspecto que la mayoría de los inversionistas y traders no tienen en cuenta al momento de tomar decisiones de inversión o al momento de seleccionar aquellos activos en los que desean invertir. Esta variable tiene que ver con las emociones, pero más específicamente tiene que ver con el control emocional. Existen algunos estudios que indican que las emociones, o mejor aún, el control emocional, representa el 85% de las probabilidades de éxito que nosotros podamos llegar a tener en el campo de las inversiones. Esto lo que quiere decir es que el éxito como inversionista no tiene que ver en mayor medida con nuestra inteligencia, con nuestra experiencia o con nuestro nivel de conocimientos, sino que el éxito como inversionistas, el éxito al momento de tomar decisiones, el éxito que tiene que ver con generar mayores rendimientos o retornos con nuestras inversiones, tiene que ver con el control emocional. Y aquí ocurre algo bien interesante. A pesar de que el control emocional es tan importante, muy pocas personas conocen cuál es su perfil de riesgo. ¿Por qué conocer nuestro perfil de riesgo es tan importante? Porque indiscutiblemente distintos o diferentes activos nos pueden ofrecer distintos niveles de riesgo o distintos niveles de peligrosidad en relación a nuestro capital y en relación a nuestros ahorros y por lo tanto en relación a nuestra calidad de vida. Y esto lo que quiere decir es que ya que cada activo nos ofrece niveles de riesgos diferentes, el riesgo que nos puede ofrecer una decisión de inversión debe ser totalmente coherente con nuestro perfil de riesgo. Es decir, debe encajar, debe ser coherente con nuestro carácter y con los aspectos más destacados de nuestra personalidad. Inversionistas tan reputados como Peter Lynch, que es una leyenda en Wall Street, por haber generado una rentabilidad promedio del 29% a lo largo de sus 13 años como gerente de inversiones del fondo McGillan de Fidelity, Peter Lynch dice que el estómago es mucho más importante para las inversiones que la inteligencia. Aquí, ¿qué era lo que intentaba decir Peter Lynch? que aguantar, saber comportarse en momentos de dificultad, saber cómo reaccionar de manera apropiada cuando las cosas en los mercados no van como nosotros quisiéramos o cuando ocurren sorpresas negativas o dificultades, etc. El estómago para tomar decisiones con cabeza fría en momentos de incertidumbre en los mercados es mucho más importante nuevamente que la inteligencia, que la experiencia o que los conocimientos. En la práctica, esto lo que significa es que las inversiones se tienen que parecer a nosotros y no lo que la mayoría de las personas hacen, que intentan ellos parecerse a las inversiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros tomamos decisiones de inversión basándonos en las preferencias de alguien más o en los rumores que escuchamos por ahí o en las noticias o en las recomendaciones que con frecuencia nos encontramos en internet o en distintos medios sociales. Cuando tomamos decisiones de inversión basándonos en las recomendaciones o en las preferencias de otros, probablemente estamos comprando activos que encajan más para esas personas, pero no para nosotros mismos. Lo que se aprende a lo largo de nuestra vida como inversionistas es que las mismas inversiones no pueden funcionar igual de bien para distintas personas. Y esto ocurre sencillamente porque cada persona tiene preferencias diferentes, tiene una personalidad diferente y tiene un carácter diferente. Por ejemplo, un joven de 20 años que no tiene hijos, que no tiene pareja, que no tiene deudas y que está acostumbrado a tirarse en paracaídas y en asumir riesgos, ese joven de 20 años no tiene en términos generales el mismo perfil de riesgo que una persona de 40 años, con hijos, con pareja, con deudas, con hipoteca y que hace muchísimos años ni siquiera se sube a una bicicleta. Los perfiles de riesgo son diferentes, no solamente por los aspectos emocionales, sino también por la situación familiar, por la situación profesional y por la situación económica. Vuelvo y lo repito porque es realmente muy importante. Las mismas inversiones no funcionan igual de bien para todo el mundo. Y nuestra responsabilidad como inversionistas y como traders es elegir aquellas inversiones que encajen lo suficientemente bien con nuestro perfil de riesgo, con nuestra personalidad y con nuestro carácter. Lo que ocurre con frecuencia en bolsa es que después de comprar algo o después de invertir en algo, las cosas se tuercen. La bolsa parece que estuviese esperando a que uno compre para darse la vuelta y hacernos la vida más difícil y más angustiada. Y cuando ocurren estas sorpresas negativas, cuando aparecen estas noticias, cuando todo se tuerce, si nosotros hemos invertido en algo sobre lo cual no tenemos convicción, no hemos realizado el análisis suficiente. Pero sobre todo, cuando nosotros hemos invertido en un activo que tiene una volatilidad o un nivel de riesgo potencial que no encaja con nuestro carácter, en ese momento entraremos en pánico. En ese momento no sabremos qué hacer y en ese momento es muy probable que tomemos muy malas decisiones. Decisiones que nos podrían llevar a sufrir pérdidas catastróficas o decisiones que nos podrían llevar a perder los ahorros de toda una vida de trabajo. Es por estos motivos, y perdonen si me he extendido demasiado, que es tan importante conocer cuál es nuestro perfil de riesgo. Lo que voy a hacer a continuación será un ejercicio práctico, a través del cual voy a entrar a la página de Invertir Aprendiendo y voy a utilizar nuestro sistema para determinar el perfil de riesgo individual de cada inversionista. En este caso, quiero averiguar cuál es mi perfil de riesgo como inversionista. Hace muchísimos años lo conozco porque es muy importante conocerte primero para después entender cuál es el tipo de inversiones que encajan con tu personalidad. Pero lo quiero hacer a la manera de un ejercicio práctico para que ustedes observen cómo se realiza, cómo es de fácil de ejecutarlo y también, sobre todo, que entiendan lo importante de algo que es sencillo pero que la mayoría de las personas desconocen. Así que comenzamos. Muy bien, estoy en la plataforma, estoy en nuestra página. Si ustedes quieren acceder a ella, lo único que tienen que hacer es solicitarla a través del correo electrónico o encontrarán el link justo aquí abajo, es totalmente gratuito. Pero lo que yo quiero que observen es el proceso que deben realizar para saber cuál es su perfil de riesgo, cuál es tu perfil de riesgo y de esta forma convertirte en un inversionista más consciente y más racional. Sencillamente hacemos clic aquí, iniciar test de perfil de riesgo e ir contestando cada una de las preguntas que se van presentando. Yo lo voy a responder con mis datos y al final vamos a obtener una respuesta. Selecciona un tramo de edad, más de 56 años, entre 46 y 55 o eres menor de 45 años. Yo, de momento, soy menor de 45 años. Segunda pregunta, ¿a qué plazo te gustaría invertir? En otras palabras, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a esperar para obtener ganancias de tu inversión? Bueno, menos de un año, entre un año y cinco años o más de cinco años. Como yo soy inversionista de largo plazo, porque entiendo que a largo plazo es cuando los negocios tienen la posibilidad de desplegar todo su potencial, entonces yo le digo más de cinco años. Debemos ser inversionistas a largo plazo únicamente en activos de gran calidad fundamental. El largo plazo es el peor enemigo de los malos negocios. Debemos, siguiente, ¿cuánto de tus ahorros estarías dispuesto a invertir? Menos del 30% de tus ingresos, entre el 30 y el 60% o más del 60%? Yo, de mis ingresos, ahorro casi el 60%, entonces entre el 30 y el 60%. Siguiente, ¿cuál es tu principal objetivo de inversión? Que tu dinero crezca sin importar los riesgos. Segundo, aumentar tu patrimonio, ojalá con retornos estables. Y tercero, asegurar y mantener tu capital. Deben responder con la verdad, no cómo sonaría mejor o cómo apareceríamos mejor. No, queremos saber nuestro perfil de riesgo, por lo cual debemos contestar con la verdad de manera natural. Yo intento invertir para hacer crecer mi dinero sin importar los riesgos. Como yo tengo educación financiera y tengo experiencia, entonces no le huyo a los riesgos. Lo que hago es aprender a trabajar con el riesgo, ¿vale? El riesgo y la incertidumbre es lo que al final genera oportunidades. Vamos a ver, siguiente, ¿cómo generaste el dinero que deseas invertir? De otras rentas no relacionadas con el trabajo, o mediante tu trabajo, más algunos ahorros, o básicamente mediante tu trabajo. Pues yo partí desde cero, mi familia era pobre, yo comencé y todo lo que he logrado es producto de mi trabajo. Aprendí a hacer que mi dinero trabajase más duro de lo que yo trabajo. Entonces, básicamente mediante el producto de mi esfuerzo. ¿Cómo describirías tu grado de conocimiento en inversiones? ¿Bajo, medio o alto? En mi caso es alto, entonces marco alto. ¿Qué frase te identifica mejor con respecto a las inversiones? ¿Invertiría todo mi dinero en instrumentos de alto rendimiento para maximizar mi ganancia, aun cuando esto signifique asumir mayores riesgos? ¿Invertiría una parte de mi dinero en instrumentos de bajo riesgo y otra en aquellos que son más riesgosos pero que tienen mayor rentabilidad potencial? ¿O invertiría todo mi dinero en instrumentos con poco riesgo, aunque su rentabilidad sea baja? Yo me voy con el primero, pero cada uno de ustedes debe responder cómo les toca responder. Si tu inversión comienza a perder valor, ¿qué harías? ¿Vender inmediatamente? ¿Consultar un experto? ¿O asumiría las pérdidas en el corto plazo y esperaría obtener ganancias en el largo plazo? Esto lo que quiere decir, esta tercera parte que es la que yo marqué, lo que quiere decir es que a corto plazo mis inversiones pueden generar pérdidas. Y soy totalmente consciente de que debo esperar a largo plazo para que se puedan materializar los beneficios potenciales. El largo plazo es nuestro amigo, sobre todo si invertimos en activos de calidad. Aquí le damos siguiente, la palabra riesgo para ti, ¿qué significa? ¿Es una señal de alerta? ¿Es una señal de inseguridad? ¿O es oportunidad? Para mí, el riesgo y la incertidumbre y las malas noticias son señal de oportunidad. No puedo esperar invertir cuando todo esté perfecto o cuando la situación sea perfecta, porque sería lo mismo que esperar invertir cuando los planetas estén perfectamente alineados. De hecho, como mi premisa principal al momento de tomar decisiones es comprar calidad cuando cotiza a bajos precios, la única forma de comprar calidad con descuento es en un entorno de crisis, de incertidumbre, en un entorno negativo y de pesimismo. Entonces allí mi sugerencia o lo que yo siempre digo es lo siguiente, el momento para invertir es durante la tormenta, porque allí es cuando aparecen las oportunidades. Siguiente, ¿cómo esperas que evolucione tu capacidad de ahorro en los próximos años? ¿Disminuirá, se mantendrá o aumentará? Yo especialmente espero que mis ingresos aumenten a lo largo de los años y si ustedes tienen que responder en alguna de estas otras casillas, deben hacer una autorreflexión porque probablemente no están trabajando en lo que más les convendría trabajar o no están desarrollando su potencial. Deben estar activamente trabajando en algo en lo que puedan ser muy productivos y explotar todo el potencial que probablemente tienen. Aquí dice, listo para enviar, hemos terminado. Entonces dice, proporciona tu información para que te enviemos tu perfil de riesgo. Entonces mi nombre es Ángelo, mi apellido es Rico y vamos a enviar el correo electrónico. Estoy de acuerdo con las políticas de privacidad y enviar. Listo, está calculando el resultado. El resultado es arriesgado. Este inversionista le atrae el riesgo. Busca los mayores rendimientos posibles, por lo que está dispuesto a asumir el riesgo que sea necesario. Clic aquí para tener más información sobre tu perfil de riesgo. Vamos a hacer clic allí. Vale. Entonces aquí llegas a un video donde explicamos qué quiere decir el resultado al cual has llegado y qué quieren decir cada uno de los resultados posibles. En este chat te puedes poner en contacto con nosotros. Es un chat de WhatsApp. Y si apenas están comenzando en inversiones, sugiero realizar este taller básico de inversiones. Si no tienes experiencia, si tienes pocos o nulos conocimientos, si nunca has invertido pero ahora mismo tienes curiosidad, les sugiero realizar este taller básico de inversiones porque son los principios básicos de las inversiones que todos deberían conocer. Si vamos a nuestro correo electrónico, probablemente llegó el resultado. Aquí llegan todos los datos de nuestros resultados. Y pues nada, si tienes preguntas, haces clic aquí para ponerte en contacto con nosotros. Estimados, acabamos de observar un ejemplo práctico a través del cual cualquiera de nosotros puede determinar rápida y fácilmente cuál es nuestro perfil de riesgo. Al final de cuentas, como inversionistas, nuestro objetivo principal es ganar dinero. Pero para que seamos realmente inversionistas conscientes, y por lo tanto inversionistas racionales, debemos no solamente enfocarnos en la rentabilidad esperada por nuestras inversiones, sino que también debemos tener en cuenta cuál es el objetivo de esas inversiones. Cuando tenemos en cuenta nuestros objetivos, que pueden ser de índole familiar, personal, profesional o financiero, cuando tenemos en cuenta el propósito de esas inversiones, allí es cuando llegamos a conclusiones acerca de cuáles son realmente los riesgos que estamos dispuestos a asumir con el objetivo de generar esos rendimientos o esos beneficios. El propósito de la inversión es lo que determina cuánto dinero estaríamos dispuestos a arriesgar, es decir, cuánto dinero estaríamos dispuestos a perder en relación a los rendimientos que queremos generar. Por eso es tan importante el perfil de riesgo, pero no solamente debemos tener en cuenta cuestiones como nuestro carácter y nuestra personalidad, que son los aspectos más relevantes dentro de la toma de decisiones en el campo de las inversiones. Debemos tener en cuenta nuestra situación actual en términos de nuestros ingresos, la situación de nuestras finanzas personales, mucha deuda, poca deuda, nuestra situación familiar con hijos, sin hijos, con pareja, sin pareja, tenemos 20 años, tenemos 30 años, tenemos 40 años, 50 años, 60 años. Todos estos aspectos combinados generan el ambiente o la atmósfera, a través de la cual tendremos que tomar decisiones de riesgo. Si estas decisiones de riesgo ponen en riesgo nuestra calidad de vida, entonces indiscutiblemente existirá una alta probabilidad de tomar muy malas decisiones y por lo tanto de perder todo nuestro dinero o gran parte de nuestro dinero. Si te quedan dudas sobre este tema, no dudes en comunicarte con nosotros, de ponerte en contacto, también si tienes dudas, si tienes preguntas, déjalas aquí debajo en los comentarios y también dinos si ya sabes cuál es tu perfil de riesgo, comenta cuál es tu perfil de riesgo y además nos gustaría saber cuál es el tipo de activos en los que inviertes y que desde tu punto de vista son perfectamente coherentes con el perfil de riesgo que has determinado. Si este video te parece de valor, déjanos un gran me gusta, compártelo a través de tus redes sociales y si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.